Es su primera visita como candidata del PP al Ayuntamiento de Valladolid. Pilar del Olmo ha recorrido esta tarde las calles de Aramburu y las viudas. Promete ayudas más eficaces para la zona y critica a Óscar Puente por no hacer como ella y no visitar el barrio para conocer realmente sus problemas. Si llego a ser alcaldesa los primeros seis meses de mi mandato haré un programa de integración social para esta barriada, para las viudas Aramburu. Además de eso, también hay que cambiar la forma de gestionar las ayudas que reciben las asociaciones gitanas para que sean más eficaces, más efectivas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Policía Nacional ha desarticulado uno de los mayores laboratorios de cocaína de Europa. De momento hay 11 personas detenidas y una de ellas es un empresario vallisoletano. La droga llegaba desde Colombia mezclada con harina. Tenía capacidad para producir más de tres toneladas de cocaína. Ese abastecimiento de esa cantidad de cocaína iba a ir para distribución no solamente en España. Y en la audiencia de Valladolid, hoy segunda sesión del juicio por la muerte de un hombre en Soto de Medinilla hace casi dos años. El jefe de homicidios de la Policía Nacional ha asegurado que hay un testigo que vio al acusado matar a la víctima, pero el acusado ha negado los hechos. Y que allí en el camino aterrizo, donde coinciden con Pedro y ese señor que va descamisado, procede usted a golpearle reiteradamente. ¿No es cierto que él se escapa de su presencia, baja, trata de refugiarse en esa caseta y allí le alcanza a usted y le golpea con un ladrillo y le procede a clavar el estilete reiteradamente? No. Eso es incierto todo. Hoy hemos conocido alguna novedad sobre la Semana Santa de 2019. Por ejemplo, la imagen que servirá de promoción. Jesús de Medinacel y la Catedral de Valladolid protagonizan la fotografía del cartel de este año. No deja de sorprender que sea precisamente una talla vestida la que este año ilustre la Semana Santa de Valladolid. Nada que ver con la imaginería castellana de Juan de Juni o Gregorio Fernández. O sí, porque el rostro de Jesús de Medinaceli también llora, también suplica y también remueve nuestro interior. Lo anunció el pasado miércoles y hoy ha visitado la zona. La candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha estado recorriendo algunas calles de las barriadas de Aramburu y Las Viudas. Ha prometido un programa de integración social que vaya más allá del arreglo de las viviendas. Ha estado acompañada de representantes del colectivo gitano que han criticado la rebaja en las ayudas por parte de la actual Corporación Municipal. Pilar del Olmo ha querido conocer de primera mano los problemas de ambas barriadas y así poder saber cómo hay que actuar. Y ya ha adquirido su primer compromiso electoral. Si llego a ser alcaldesa los primeros seis meses de mi mandato haré un programa de integración social para esta barriada, para las viudas Aramburu. Además de eso, también hay que cambiar la forma de gestionar las ayudas que reciben las asociaciones gitanas para que sean más eficaces, más efectivas y que consigan los objetivos que persiguen. Ayudas dice que realmente sirvan. Cree que la actuación debe ser amplia, ámbito social, laboral, de integración educativa y si es necesario también en las propias viviendas. Aunque aquí ha reconocido que de nada sirve arreglar las casas si luego sus moradores carecen de recursos. Y desarrollará el plan 2030 de Naciones Unidas que lucha contra la exclusión social. Ha estado acompañada por representantes de diversos colectivos gitanos. Estos han criticado el a su juicio cierto abandono que sufren por parte del PSOE. Tenemos pocos medios. El ayuntamiento que hay ahora, pues nos ha fallado. Nos ha quitado el ayuntamiento este, la mitad de lo que nos daban. Lo que sí que vemos es un rechazo muy fuerte. Si no es un racismo, pero rechazo sí que hay. Y ello provoca que muchos de ellos no consigan un piso fuera de Aramburu. O las viudas, entre ambas zonas hay 750 viviendas y residen 3.500 personas. El 80% son gitanos, un 15% payos y el 5% restante, inmigrantes. Dicen que la convivencia es buena. Precisamente en estos últimos días se ha hecho público el informe policial sobre lo que ocurrió el pasado 30 de diciembre en las viudas. Desde el Ayuntamiento de Valladolid han asegurado que dicho informe no concuerda con la versión del Sindicato Profesional de la Policía Municipal. El sindicato hablaba de 200 vecinos rodeando a los agentes y el informe recoge que fue una decena. El consistorio convocará una comisión para estudiar el caso y el alcalde, Óscar Puente, ha pedido a la jefa de policía que comparezca. De su declaración y de los documentos no se deduce absolutamente nada parecido a lo que se narraba en aquel tuit. Hay una discrepancia muy evidente entre la versión que se pretendió dar de una manera, desde mi punto de vista, profundamente irresponsable por parte de un sindicato de la policía frente a la realidad. Y yo creo que eso, lo primero que tenemos que hacer es analizarlo porque lo que no tiene ningún sentido es que desde los sindicatos policiales, desde un sindicato en concreto, se genere alarma. En Valladolid se han celebrado hoy los 195 años de vida de la Policía Nacional. En el acto han sido reconocidos algunos de sus integrantes y el jefe de la Policía de Castilla y León ha destacado el esfuerzo del cuerpo por estar en continuo contacto con los cambios de la sociedad. La delegada del Gobierno, por su parte, ha afirmado que tras años de recortes, la situación ya ha empezado a cambiar. En Castilla y León ya hemos iniciado la senda de la recuperación. La oferta pública de empleo llama al aliento y a la esperanza, teniendo claro que no vamos a poder recuperar en un año lo que sí ha perdido en siete, pero que había que revertir la situación. Ya son más agentes. Nos vamos adaptando en cada momento a la sociedad, a los ciudadanos, a las circunstancias. Si no, sería imposible ser el cuerpo más veterano prácticamente del mundo. La Policía Nacional ha desarticulado uno de los mayores laboratorios de cocaína de Europa. Operaban desde Valencia en un chalet permanentemente vigilado. La droga llegaba en contenedores a Puerto Marín mezclada con toneladas de harina. Hay 11 detenidos, entre ellos un empresario de Valladolid dedicado a la importación de productos de alimentación animal. Esta era la mercancía que camuflaba la base de coca desde Colombia. 12 contenedores de harina de palmiste, comida para ganado, con un destinatario. Un empresario de Valladolid con antecedentes y que era la cara visible de la logística de la organización. Es un empresario muy conocido en el sentido de que lleva mucho tiempo trabajando con todo tipo de exportaciones. Lo que pasa es que en esta ocasión utilizó su empresa para llevar a cabo la importación de la harina de palmiste, que no es un producto que él normalmente o habitualmente lleva de trajera para España. En la operación Lima han sido detenidas además otras 10 personas. Se han incautado 8.500 litros de sustancias químicas para elaborar la droga y se ha desarticulado en un chalet aislado de Valencia uno de los mayores laboratorios de procesamiento de cocaína de Europa. Estamos hablando de un laboratorio que tenía capacidad para producir más de 3 toneladas de cocaína. Ese abastecimiento de esa cantidad de cocaína iba a ir para distribución no solamente en España, sino en toda Europa. Pretendían separar la pasta base de la harina de palmiste y elaborar la cocaína. Para ello contaron con las lecciones de dos químicos colombianos que viajaron a España expresamente para instruir a la organización y que no han sido detenidos. Aunque la operación sigue abierta y podría haber más detenciones. Y este fin de semana también la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal de venta ilegal de anabolizantes. Hay 14 detenidos. Vendían estos medicamentos para mejorar las capacidades de aficionados al ejercicio fitness. En Valladolid uno de los detenidos utilizaba su propia casa a modo de consultorio. Allí recibía a sus clientes, diseñaba las terapias e incluso inyectaba productos. Se han incautado 25.000 dosis. El hombre acusado de acabar con la vida de otro en la zona de Soto de Medinilla, en la capital, niega los hechos. En los juzgados hoy sí ha reconocido que estuvo con el fallecido ese día por la mañana, pero ha asegurado que por la tarde no pisó ese paraje. Una versión contraria a la que ha dado el jefe de homicidios. Ha dicho que hay un testigo que vio al acusado golpear a la víctima. El único acusado por la muerte de Sevitas, como se le conocía en el barrio, ha negado en todo momento su participación en los hechos. Sí dice que estuvo con el fallecido, que tomaron café y estuvieron buscando el móvil que se había extraviado, pero que en ningún caso estuvo en la zona donde apareció el cadáver. No es cierto que él se escapa de su presencia, baja, trata de refugiarse en esa caseta y allí le alcanza a usted y le golpea con un ladrillo y le procede a clavar el estilete reiteradamente. Eso es incierto todo. En el juicio le han enseñado un estilete que el acusado no ha identificado. Se da la circunstancia de que ni en este ni en la ropa han encontrado restos de sangre ni de ADN. El acusado ha indicado que se cambió de ropa porque estaba sucia y la policía entiende que fueron limpiadas para eliminar pruebas. Y las heridas que tenía, ha indicado, eran por otros motivos. En casa tengo verjas y lo del dedo fue los carabozos de los nervios, me mordí la pie. El jefe del grupo de homicidios ha desmentido la versión ofrecida por Tomás por el acusado al señalar que hay un testigo que pone a ambas personas en el lugar de los hechos. Ha señalado que la muerte fue violenta, que el cuerpo de Sebastián presentaba 16 o 17 puñaladas en el costado y también otras en los laterales y un fuerte traumatismo en la cabeza. Y en esta caseta encontraron el ladrillo y el estilete empleados en la agresión. El testigo de la misma padece una minusvalía psíquica y en principio no está previsto que declaren sede judicial. Se usarían las transcripciones de lo que dijo ya ante la policía. Eso sí, el abogado de la defensa cuenta con su testimonio. Varias comunidades de vecinos de Valladolid denuncian un timo de una empresa encargada de instalar ascensores. Dicen que ha desaparecido dejando las obras sin finalizar y con gran parte del proyecto pagado. La mayor parte de los vecinos de esos edificios son personas mayores. Llegamos al barrio más afectado por las obras y sin buscar demasiado encontramos proyectos de la empresa de la polémica. Sin embargo, también tenemos la negativa de varios vecinos. Estoy deseando de echarle mano al sinvergüenza que nos ha hecho esto. Le tengo unas ganas horrorosas, pero no puedo hablar. Nos aseguran que son muchos los que tienen miedo a hablar, a denunciar que en algunos casos llevan más de un año con la instalación del ascensor paralizada. Tenían que bajar los vecinos por unas escaleras metálicas con unas malas barandillas, muchas veces sin medidas de seguridad. Pero que no han venido, ni han dado respuesta ni nos han dicho nada de nada de momento. Pero vamos, decía que todavía les debemos dinero, que le debemos deber como unos 60.000 euros, una cosa así. Dicen, yo no sé de qué les vamos a deber si resulta que no nos ha terminado las cosas y lo que ha hecho, lo ha hecho todo patas arriba. Viven a pocos metros del río y el frío se cuela en los portales. Las casas están congeladas, tarda mucho en calentarse, es muy difícil y además hay mucho viento, se entran por las puertas, por las ventanas. La tensión entre los propios vecinos es creciente. Algunos nos cuentan que están amenazados por el administrador de fincas. El administrador siempre ha protegido a la empresa, incluso viendo que la empresa no iba a cumplir con los plazos establecidos, porque todas estas obras estaban subvencionadas. Pero hasta el momento, la única sentencia al respecto le exime de responsabilidad. Hoy se ha presentado en Valladolid la primera nevera solidaria de Castilla y León. El objetivo es evitar el desperdicio de alimentos que diariamente acaban en el contenedor de la basura. Cualquier persona o entidad puede llevar allí sus sobras y cualquiera puede coger de ella lo que necesite. Es una iniciativa que ya funciona en otros lugares de España y que necesita voluntarios. Esta es la primera nevera solidaria de Castilla y León. Se ubica en el número 29 de la calle 20 metros de Valladolid y tiene un claro objetivo. Lo que queremos evitar es que no haya despilfarro de alimentos. Cualquier persona, entidad, colegio, lo que puede es envasar lo que le sobra, etiquetar con los alimentos y la fecha de elaboración y depositarla en la nevera. No se admiten productos caducados con huevo crudo ni pescados o mariscos frescos. Cualquier persona puede después coger lo que necesite. No solo está destinada a aquellos con menores recursos económicos. Entendemos que gestionando mejor todo ese excedente que se está produciendo tanto en la industria agroalimentaria como a nivel más usuarios locales o comercios, si lo llegamos a gestionar bien hay suficiente como para cubrir a las personas que lo necesitan y a las que no. Y además encantados de que venga gente que no lo necesita, gente que esté concienciada y que prefiera venir a consumir unas pizzas que iban a acabar en la basura porque esa gente está dignificando al resto. Por falta de voluntarios, de momento esta nevera solo está disponible de lunes a viernes. Forma parte de un proyecto que cuenta con otras 23 neveras solidarias repartidas por toda España. El Cristo de Medinaceli protagoniza el cartel de la Semana Santa de Valladolid 2019. Es una imagen del fotógrafo Marcos Valdespino y que ha sido seleccionada en el concurso que convoca anualmente la Junta de Cofradías. Este año, además de estar pendientes del tiempo, los cofrades no pierden de vista la evolución de las obras de la Plaza Mayor de la Capital. Esta es la imagen elegida para promocionar la Semana Santa de Valladolid 2019. Por toda España y por todo el mundo se difundirá esta fotografía de Marcos Valdespino Salazar. Un impresionante Jesús de Medinaceli encuadrado entre la Torre de la Catedral y el cuerpo central del aseo. El 5 de abril, el periodista vallisoletano José Ignacio Focés dará el pregón de una Semana Santa que viene con alguna novedad en los recorridos. La procesión de la hermandad del Santo Cristo de los Artilleros es sábado de pasión y en la que procesionará el Cristo de la misión que se conserva en el Palacio Real el lunes santo. La procesión del Rosario del Dolor, en lugar de rezarse en la Plaza San Pablo, se rezará a lo largo del recorrido de la procesión que también se modifica. La procesión de la peregrinación de la promesa cambia su tradicional recorrido y celebrará el acto de la promesa a las puertas de la Basílica del Santuario Nacional. Los cofrades están muy pendientes, como siempre, del tiempo y este año también de las obras de la Plaza Mayor de la Capital. Desde el Ayuntamiento aseguran que no serán un obstáculo. Concluyen en el mes de marzo, por tanto, no hay ninguna razón para pensar que no vaya a estar a tiempo. Por segundo año consecutivo se llevará a cabo el concurso por redes sociales la Semana Santa de Valladolid al Detalle. En esta edición habrá cuota de inscripción con fines benéficos para Cáritas. Volverá a organizarse el ciclo con ciertos voces de pasión y del 21 al 23 de abril la Sala Municipal de las Francesas acogerá la exposición He Aquí el Hombre. Antes de despedirnos, repasamos muy brevemente lo más destacado de este lunes, 21 de enero, en menos de un minuto. La Policía Nacional desarticula uno de los mayores laboratorios de cocaína de Europa. Hay un vallisoletano implicado. La candidata del PP al Ayuntamiento de Valladolid promete un plan de integración para Aramburu Las Viudas. Las asociaciones gitanas critican la reducción de ayudas del actual equipo de gobierno. Hoy se ha presentado la imagen que promocionará la Semana Santa Vallisoletana de 2019. El pregonero será el periodista José Ignacio Foses. Del 5 de febrero al 26 de marzo, Valladolid acoge el Festival Magia de Cerca. Se celebrarán varias galas en la Facultad de Medicina y también una en el Castillo de Fuensaldaña. Y hoy se están promocionando nuestros vinos en Madrid. Mañana les mostraremos en qué ha consistido este acto de promoción en la capital de España. Y también les hablaremos de planes de igualdad, de la Diputación. Todo esto mañana, ahora el tiempo y los deportes. Que pasen feliz noche. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.